...una proyección más importante en el panorama internacional. Además es un festival especialmente importante para nosotros, pues por nuestra relación con la ciudad de Getafe a través de nuestro centro comercial del Bercial, pero sobre todo por la pujanza de la novela negra gracias a festivales como este. Getafe Negro ha ayudado a difundir más el mensaje de la novela negra y a conseguir cada vez más lectores, que creemos que es una labor fundamental. Hoy tenemos uno de estos actos de Getafe Negro, tenemos el placer de tener a Filipe Lanzón, el autor de una de las novelas más inquietantes, o uno de los libros más inquietantes, yo no sé si decir novela, de este año, y bueno, les dejo con Moisés Rodríguez, que ha hecho una excepción en su agenda y en su horario periodístico, para acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Gerbacio. Es un auténtico placer estar aquí en este espacio. Buenas tardes a todos y a todas, y sobre todo es un privilegio para mí estar no solamente en uno de los actos de Getafe Negro, que ya se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas, y yo creo que no solamente literarias, sino también culturales en todos los ámbitos, porque hay mesas redondas, hay espacios audiovisuales, pero sobre todo por el privilegio de poder charlar un rato con un colega, con un periodista, con un escritor, y con un ser humano tan increíble, atractivo, interesante como es Filipe Lanzón. Después de leer El colgajo, que es un libro que recomiendo y que felicito de verdad a Anagrama por haber podido hacerse con este testimonio tan interesante, tan cruel, pero a la vez tan luminoso, pues para mí es un privilegio, Gerbacio, estar aquí con todos ustedes. Y sobre todo quiero agradecer que haya hecho Filipe Lanzón un espacio, un hueco en España para poder charlar con nosotros. Creo que van a descubrir a través de lo que nos explique no solamente un testimonio de un hecho que conmocionó a mucha gente, como fue el atentado de la revista Charlie Hebdo, yo creo que el libro va mucho más allá y de él vamos a hablar en una forma, intentaremos lo más amena posible, donde nos encantaría, ¿verdad, Filipe?, que pudieran también ustedes preguntar cualquier cosa que tengan, cualquier duda, cualquier reflexión, porque creo que merece la pena no quedarse solamente en el suceso, sino en todo lo que este maravilloso libro, que es un auténtico regalo leerlo, en la medida en que se puede disfrutar un libro que habla de una tragedia como esta, porque es sobre todo luminoso, si tuviera que definirlo. Por eso quiero agradecer a Filipe. Me van a permitir que haga una pequeña presentación, no tan solo del autor, que es periodista, crítico cultural, de Liberación y de Charlie Hebdo, una persona con un sentido del humor extraordinario, que, sí, además es verdad, hablar con él es un puro placer y que cualquier tema… Ahora voy a tener que probarlo. Y que además hablar de cualquier tema con él seguro que llenaría más de uno para poder estar horas. Vamos a lo que representa El colgajo, que es un título del cual vamos a hablar ahora. Ya el título en sí ya presenta muchísimo y antes de poder leerlo, cuando vi en las librerías y sobre todo cuando Anagrama lo publicaba, te llama la atención, El colgajo, un libro sin saber de qué iba, ya es que te llama la atención, ¿no? ¿De qué va esto? Bueno, pues va de que un 7 de enero de 2015, como muchos de ustedes recordarán, y yo como periodista tuve que informar esa noche en el canal 24 horas, en Televisión Española, de algo que nos tocaba no solamente porque era una revista satírica, Charlie Hebdo, sino también porque afectaba a muchos colegas que, aunque no los conocíamos, formaban parte de nuestro mundo periodístico en este caso. Armados con fusiles de asalto, Said y Sheriff Quashí irrumpieron en la redacción de esta revista satírica, Charlie Hebdo, 50 disparos al grito de Allah es grande, mataron a 12 personas, hirieron a otras 11, los fallecidos fueron muchos de ellos importantes y fundacionales de la revista, Cabu, Sharp, Tiñó, George, Wolinsky y Honoré, perdona mi francés, que no es tan bueno como su español, el economista Bernat-Marie, que tiene una importancia tremenda dentro de la estructura del libro, el corrector Mustafá Urat, la columnista El Sacayat, el conserje, el escolta de Sharp, Frank Vilsolaro y un policía. Resultaron heridos, entre ellos, los periodistas Philippe Lanson, Fabrice Nicolino, el encargado del sitio de la web de Charlie Hebdo, Simon Fiesi, el dibujante Laurent Surisot y un empleado del edificio. Y los únicos que salvaron la vida fueron muy pocos, Gerard Guilard, los periodistas Lauren Leguer, y Sigolène Vinson y la dibujante Coco. He querido mencionarlos porque cuando lean la novela, que les recomiendo que vayan a comprarle a la Leanne, si no la tienen ya, todos estos nombres les van a sonar porque no se limita Philippe a mencionarlos. Forman parte de la historia, son personajes que aunque fugazmente aparecieran en un momento determinado, luego permanecen. Aclamado por la crítica, por infinidad de premios que han conseguido, narra un ataque, narra también los largos meses de operaciones y dos reconstrucciones, la facial pero también la personal. Hay dos vidas a partir de ese atentado, de esa historia, una vida en la que de forma magistral, si me permite Philippe, en esta introducción larga que estoy haciendo, si me permite, en esta magistral forma de relatar una etapa dolorosa, dura, hay mucha vida. Hay muerte, pero hay vida. Y eso es lo más bonito de este libro. Tremendamente luminoso, no es un libro oscuro, lo van a disfrutar a pesar de todo lo que explica. Philippe, lo primero que le quiero preguntar es cómo se encuentra, cómo se encuentra y no solamente físicamente, sino cómo se encuentra anímicamente con una obra tan interesante, por fin ya traducida al libro. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo me encuentro? Bien. Dentro de... Se tiene que pegar tal vez un poquito. Ahora sí, ahora sí. Pues, ¿cómo me encuentro? Bien. Sigo con mi trabajo, sigo con mis curas, en el hospital, sigo escribiendo y sigo todavía viviendo con este libro. Entonces, ¿cómo me encuentro? Sigo. Superviviente en muchos aspectos. Cuando habla de ese largo proceso en el hospital, es como bien relata el libro y supongo que muchos de ustedes conocen, una de las secuelas más importantes que sufrió Philippe Lansson es la reconstrucción facial de la parte de la mandíbula, que es lo que más quedó dañada del atentado y que han sido muchos meses de hospitales, de curas médicas y son las que usted dice que continúan, ¿no? Sí, sí, es una... Como suelo decir, todos tenemos varias vidas en nuestra vida. Pues, en el caso como el mío he tenido y en una medida más, no tan grande como antes, no tan fuerte, sigo teniendo una doble vida, que es una vida normal. Y la otra vida que conocen acá es lo que son pacientes a largo término, la vida propia de... no solo del hospital, pero de los fisioterapistas y todo eso. Y yo no pongo eso como nada de víctima, sino que es muy interesante tener una doble vida, porque hay poca comunicación entre las dos vidas. La vida social del hombre sano, que ustedes ven ahora, y que, bueno, sano no sé, pero que está más o menos en forma, que puede hablar, que puede comer, salir, caminar, etc. Este hombre es como cualquier persona. Y el otro hombre tiene... entra en un mundo que es el mundo de los médicos con quien ha desarrollado un vínculo especial y como un idioma especial. No solamente como paciente, sino como persona que vuelve a nacer allí. Es como una persona que tendría dos familias. Yo conocí a una persona así que tenía dos familias, una no conociendo a la otra, incluido con dos mujeres, hijos de todas partes y vidas totalmente separadas. Pues, parece un poco a eso. Por supuesto, los de las primeras vidas saben que tengo la otra vida en este caso, pero no saben lo que pasa en esta vida. Es como si... Es la vida muy especial de la gente que se ha acercado, supongo, a la muerte y a cierta fragilidad y que lleva esta fragilidad como una contaminación dentro del cuerpo y que vive con eso. Entonces, ¿dónde se expresa esta fragilidad? ¿Dónde se habla de eso? Pero de manera sobre todo técnica es con los médicos, los fisioterapistas y así. Entonces, hay señales y hay cosas que pasan entre las dos vidas. Por ejemplo, hoy estuve, como suelo hacer cada vez que voy a Madrid, al Prado. Y una cosa que hice es... Yo me paré primero delante de los retratos del Greco, que yo quería ver, que siempre voy a ver. Y hay un retrato de un médico que era supuestamente un médico de Toledo. Lindísimo retrato. Yo lo tomé en foto, yo no tenía derecho, pero lo hice y por supuesto el guardia me cayó arriba, pero ya la foto estaba hecha. Y ¿a quién mandé la foto? A mi cirujana. Diciéndole mira, le mando aquí el retrato de uno de sus ancestros. Y porque hay también un juego con eso, porque en la otra vida también se ríe y se hace... intercambiamos señales cómicos. yo suelo mandar pinturas más o menos vinculadas con su trabajo o con lo que nos ha pasado a mi cirujana cuando estoy en un museo en el mundo. Aquí lo hice hoy. Otra cosa que me recordó esta vez el acontecimiento, el evento del atentado y la segunda cosa que siempre voy a ver cuando estoy en el Prado son las pinturas negras de Goya. Siempre. Y entonces entré en la sala y por supuesto la primera cosa que voy a ver en esta sala es el perro semi-undido que conocen, que es muy famosa. y yo pienso que esta imagen del perro semi-undido es exactamente lo que sentí y lo que viví el día del atentado después de que se fueron los asesinos. Cuando miro a este perrito así con su cara que sale así frente a la nada y que está pidiendo algo mientras se hunde aunque no se sepa exactamente lo que significa la pintura y tan mieux mejor así yo veo eso y entonces al salir también yo mandé un recado a la dibujadora a la dibujante Catherine Maurice que ella no estaba en la sala cuando hubo la matanza pero llegó al rincón de la calle cuando se fueron los y hizo un lindísimo álbum que se llama La Legerte ¿cómo se dice en español? La Levedad exactamente y entonces le mandé le dije mira estoy en el Prado es una muy buena amiga y ella me contestó fuiste al Perú se me ha hundido es la primera cosa que me dijo que me escribió porque yo veo muy bien como para ella y para muchos de los dibujantes de Charly el Perú se me ha hundido de toda manera es una obra maestra y como una perfecta imagen de lo mejor de lo que puede ser una caricatura es decir una cosa que llega a lo más profundo de la existencia a través de algo que puede parecer cómico y que visto desde cierto ángulo es cómico este perrito así es una imagen de cartoon de dibujo animado pero que donde está aquí toda la vida la muerte el cariño la desesperanza la soledad todo está aquí dentro de esta imagen tan sencilla esta pintura tan sencilla y tan misteriosa que hizo Goya entonces y aquí como ven hay la comunicación entre las dos vidas es decir la vida del hombre que visita el Prado como cualquier turista y la comunicación con la vida del hombre que ha pasado por eso que es escritor y periodista y que trabaja en un semanal satírico donde por supuesto los dibujantes tienen una cultura bastante fuerte no solo de la sátira sino de la pintura saben muy bien lo que es una buena pintura y un buen dibujante y conocen de Goya y de Velázquez y de los demás entonces eso es lo que puedo decir porque estamos en Madrid y me llamó la atención estaba muy contento de ver este perro de nuevo es un amigo mío realmente a lo largo del libro vamos a ir viendo porque el libro se lee como si estuvieras realmente metido y pasa como una película es muy cinematográfico tanto que le gusta a Philippe y sobre todo un amante de Buñuel y antes hablábamos lo que hubiera hecho Buñuel con 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 su forma satírica de ver cinematográficamente lo que en la revista Charlie Hebdo se hacía en forma de caricatura la verdad es que llama la atención o tal vez uno indirectamente se va al capítulo 4 que es el atentado y pues un poco buscando ese morbo que buscamos como lectores pero yo les recomiendo que no que sigan el proceso de un libro que empieza poniendo ya en solfa poniendo que estaba haciendo Philippe Lansón la noche antes porque el colgajo que así se llama el título Le Lambeu en francés Le Lambeu es la porción de piel usada para cubrir una herida que es lo que lo que él tuvo que reconstruir y ese colgajo ese perro que también vemos en en Goya es lo que motivó a que escribiera después de tanto tiempo y sobre todo ha dicho que era para saber quién era él después de la tragedia de Charlie Hebdo en la búsqueda también de quién es usted está el misterio de este colgajo yo le quería preguntar si en algún momento ahora aún tiene ya que usted admira a Primo Levi si también él ahora se pregunta o tiene cierta curación culpabilidad si es la palabra sabiendo que no 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 escaparon de esa tragedia de esa matanza otros amigos suyos y si eso ha hecho también que perdurara más en el tiempo la escritura de algo tan desgarrador o o era porque tenía que poner en orden como un puzzle recuerdos a la hora de escribir lo que pasó bueno culpabilidad no tengo como que yo sepa los escasos amigos que sobrevivieron heridos a esta matanza no teníamos y no tenemos culpabilidad ninguna por una razón muy sencilla es que después de eso no teníamos ni tiempo ni energía para pensar caramba he sobrevivido y otros han muerto etcétera porque nosotros teníamos que luchar en el hospital de manera muy concreta y física con lo que nos estaba pasando entonces toda la energía toda la voluntad yo pienso que se concentró en esta lucha y esta lucha duró muchísimo y de cierta manera dura todavía entonces lo de la culpabilidad desgraciadamente fue para los que no fueron heridos yo tengo amigos que sienten esta famosa culpabilidad del sobreviviente pero son los que no fueron heridos porque ellos al minuto después seguían en la misma vida de cierta manera que era la vida de es decir que ellos estaban con un cuerpo entero sin problemas entonces por supuesto había un trauma tremendo de ver lo que han visto y de todo eso pero luego que pasaba ellos tenían que seguir podían seguir en su vida volver a casa a la noche y dormieron en su cama y encontrar de nuevo su marido su esposa y acaso cenar con amigos incluido llorando y todo eso claro pero estaban en la vida pero nosotros no estábamos en otra vida en el hospital incluso hay un momento en el libro que es después del atentado un capítulo se llama el superviviente supervivencia en la que explica cómo sale cómo lo sacan de la sala de la sala donde el resto de sus compañeros están algunos de ellos pues muertos otros están malheridos y como el servicio de emergencias lo saca con una silla y está como flotando por encima y viendo o no queriendo ver la realidad como si un alma u otra persona se desdoblara y diciendo ahí os quedáis yo ahora me toca seguir vosotros habéis acabado aquí ahora me toca a mí la supervivencia porque en este momento él lo explica mucho mejor en el libro lo que pasaba es que yo veía ya yo había entendido en qué estado he entendido no es la palabra habría que inventar palabras para lo que se siente en este caso pero en fin yo sentía que me iba a tocar un camino largo y difícil y entonces yo me acuerdo que bien en el estilo de Charly yo realmente pensé para ustedes los muertos se acabó qué suerte tienen porque para para nosotros y para mí no se acaba nada es decir empieza eso fue la cosa luego para contestarte sobre el libro el libro es muy diferente porque el libro lo escribí dos años y medio después y en un estado de paz y de tranquilidad como suelo decir el libro no es una terapia ni el producto de una terapia el libro se escribe cuando lo terapéutico está más o menos se acabó y yo me acuerdo cuando me dicen pero te costó trabajo tú sufriste al escribir por ejemplo las escenas del atentado no, no, no un escritor no sufre así es decir yo no sufro así es decir yo lo escribí en un estado de paz yo ya de cierta manera estaba suficientemente muerto para poder volver a lo que había vivido y escribirlo en la paz que se necesita para encontrar el buen tono la buena distancia la tranquilidad que permite precisamente hundirse hasta lo más lo máximo posible a través de la escritura en la en la memoria de lo que lo que ha pasado y la idea que hay que cuando uno vive de nuevo las cosas que el escritor tiene que sufrir y que estar en todos sus estados de mente para eso yo hablo por supuesto para mí no para los demás es una idea falsa hay que realmente tomar mucha distancia la distancia que además en el libro vas viendo vas leyendo como en muchos aspectos él dice yo no recuerdo eso me lo tuvieron que explicar o me lo enviaron por email yo no recuerdo cosas que me han que me han explicado voy a tomar una imagen no sé si hay gente que pescan aquí pero hay pescados peces que son muy difíciles de pescar son creo que se llama igual en español las carpas más viejas más difíciles muy zorras muy viejas mucha sabiduría y bien en el fondo yo conocí a un tipo que pescaba que era un carnicero además y pescaba carpas pero no para comérselas solo para atraparlas y luego les curaba y se echaba al agua de nuevo para ir a pescarlas de nuevo al año siguiente y más duro todavía y así en un estanque pues en mi caso las carpas estaban bien hundidas y bien difíciles las carpas son lo que se había vivido y entonces el pescador que tiene que pescar estas carpas no se echa en el agua para pescarlas se pone a la orilla y utiliza la mejor técnica posible y tiene mucha paciencia y concentración y tranquilidad y así con suerte puede llegar a pescar la carpa si yo quería escribir eso si yo quería ir a buscar cada una de mis carpas desde el atentado hasta el hospital yo tenía que ponerme sobre la orilla y así uno escribe no echándose al agua porque ya en el agua yo había estado entonces y por eso se demoró yo no pude escribir realmente nada a respeto durante dos años y medio y acaso hubiera tenido que esperar más todavía a veces me pregunto qué libro pudiera escribir si lo escribiera dentro de cinco o diez o quince años lo único de que estoy seguro es que sería un libro más corto porque con el tiempo la memoria va adelgazándose y entonces pero sería para mí una experiencia yo no lo voy a hacer porque sería demasiado duro pero ver qué libro podría escribir dentro de diez años quedaría tal vez lo más selectivo yo pienso que no solo selectivo porque cuando la memoria ya trabaja de otra manera todo se reconstruye entonces sería un libro totalmente diferente de eso soy seguro pues este este que tenemos este colgajo que nos ha llegado en dos mil diecinueve para los lectores que lo hemos es que no sé la palabra disfrutar entiéndanme que es disfrutarlo leyéndolo y si lo han leído algunos de ustedes estarán de acuerdo en que en que es adictivo no puedes parar parte además de como decían no solamente la intención de leer la parte que puede llamar más la atención que es la del atentado si no nos vamos al principio en esa noche de reyes algo premonitorio va a haber con una muy buena amiga con Nina una noche de reyes de Shakespeare que se está representando en un teatro porque usted es crítico cultural en liberación y van a ver esa 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 gran obra de William Shakespeare donde al cabo de un tiempo usted descubre y sobre todo al escribir el libro que que no es casual que nada es lo que es como el propio Shakespeare y eso usted lo comprueba nadie presagiaba ni Nina ni usted que al día siguiente su vida iba a cambiar a partir de Shakespeare porque a partir de esa crónica que iba a hacer para liberación decide pasarse primero por Charlie Hebdo una serie de circunstancias en las que esa noche de reyes es especial ¿verdad? si acaso había leído mal a Shakespeare porque si hay algo que Shakespeare nos enseña es que la vida da bastante sorpresa entonces y él sabe dar forma dentro de cada de sus piezas en estas sorpresas sangrientas que da la vida a veces no por supuesto no se podía imaginar eso como decíamos en Charlie como lo escribo lo que ha pasado es un dibujo negro había un famoso dibujante que se llamaba Franquin un belga famosísimo que hizo un álbum que se llamaba Ideas Negras donde él yo pienso que fue inspirado por Goya además donde él él tenía un humor espléndido y puso todo pero era como muchos escritores dibujantes un poco deprimidos incluidos a veces maníacos deprimidos es decir realmente a veces se hunden de manera tremenda y como mucha gente que tienen que se acercan mucho al humor que desarrollan un humor fuerte este humor tiene mucho que ver con la depresión porque lo que ven es tan fuerte que el humor es la manera que ellos tienen de salir de eso y por eso tienen un humor tan fuerte y entonces él había hecho un álbum que se llamaba Ideas Negras donde echaba todos sus los fantasmas los más horribles que tenía pero le daba una forma que uno se muere de la risa al leerlo pues ahora ponen la situación dibujantes satíricos que están con algunos periodistas como yo y escritores en una sala somos como 15 y hablando de la actualidad diciendo tonterías peleándonos como siempre comiendo galletas y así y de repente aparecen dos personajitos vestidos de negros con Kalashnikov y que empiezan a matar todo el mundo gritando alahu akbar no gritando casi murmurando y constantemente constantemente y una vara y una y así entonces visto de cierto punto yo veo como podría ser un dibujo de humor negro lo que pasa es que nosotros fuimos encarcelados en este dibujo y este dibujo nos mató porque era la realidad es lo que ha pasado y es una buena lección sobre no solo sobre las las sorpresas que da la vida sino sobre la idiosincrasia de lo que puede ser un dibujo satírico de humor negro tiene mucho que ver con la muerte bueno lo sabemos por Goya pero como estamos en España si hablamos de la sátira lo sabemos también por Quevedo que es realmente un autor que enseña que a un momento u otro como él dice viene la hora de todos y entonces en este momento vino nuestra nuestra hora que por supuesto era una hora inesperada y entonces también para mí eso lo pensé mucho en el hospital cuando estaba yo no digo entre vida y muerte sino entre muertos y vida porque yo sabía que no iba a morir ya pero yo tenía todavía los muertos conmigo por supuesto y con ayuda de la morfina además que da una capacidad muy fuerte muy profunda a hundirse en las imágenes y en los sueños que tenemos de hecho gran parte del libro trata de esa reconstrucción como decía no solamente facial sino la reconstrucción de la vida muerta y ocupa gran parte del libro la estancia en el hospital y entonces sí es algo que realmente yo pensé en el hospital y supongo que después me ayudó a construir el libro en el sentido que yo creo que hay mucho humor en el libro al menos espero porque hubo mucho humor negro en la situación pero también después en el hospital en el hospital había mucha burla entre mi cirujana y a la que usted llama hada es como una princesa si es la hada como la hada imperfecta es un capítulo que se llama así porque por supuesto hada porque ella me reconstruye la cara quien puede hacer eso una hada un mago pero en este caso era una mujer pues una hada como la hada de Pinocchio la madrina famosa y luego imperfecta porque por supuesto es un ser humano y como tal tenía sus defectos su manera de su incoherencia a veces y también ella se había un poco hundido en la situación solo un poco porque es una es una gran cirujana y el cirujano como le decía lo de la pesca ella también tiene que quedarse a la orilla pero el problema es que muchas veces y en este caso yo la vi hace unos días y teníamos una charla precisamente en París hace un año que no la había visto y ella hablaba de cómo se pasó en el servicio que ella tuvo que botarme a un momento del servicio echarme porque las enfermeras empezaban a a llorar cuando no estaba puesta en el de servicio en el sitio donde estaba porque yo me había vuelto no sé cómo es la palabra en español una mascota como un animal de compañía un animal de compañía yo era el animal de compañía y antes de mí fue otro que murió cuando entré y yo hablo de él que había intentado suicidarse y que no tenía más cara y entonces porque es muy raro quedarse en un hospital en un servicio así durante tantos meses entonces había pasaba cosas así y ella contaba el otro día que precisamente había sentía un momento que tenía que tomar medidas porque estas enfermeras volvían a casa donde tenían maridos y niños y todo conmigo bueno con mi fantasma claro con ese animal de compañía y aquí ya empieza la cosa a oler mal es decir que hay que salir de la situación a mí me convenia que volvieran a casa conmigo claro porque el paciente lo quiere todo y así no se sentía tan solo claro todo para mí como un recién nacido es el estalló primordial del egocentrismo es muy fuerte él quiere todo que me curen que me amen que es así bueno de hecho habla usted en el libro como esa vuelta a un estado de niñez él recupera bueno no sé si la palabra recuperar tal vez no es apropiada pero a partir de la tragedia de la matanza vuelve a aparecer ese niño con sus miedos con ese volver a nacer y no en el sentido simplemente simbólico como dije no es un renacimiento es un nacimiento y también yo creo que es eso que me hizo pensar mucho en lo que significa escribir tanto como lector como escritor y yo pienso que el acto de escribir tiene mucho que ver con la niñez es decir que los primeros que leen son los niños y que realmente se echan en un texto cuando leen a cien por cien y yo pienso que muchas veces el escritor y al menos los escritores que a mí me gustan por complejos que sean llegan de nuevo vuelven a este estado donde uno va a estar en una cama la noche llega con los miedos los fantasmas y se cuenta una historia y entonces cuando uno es niño escucha la historia y a lo mejor cuando es adulto la cuenta y en algunos casos la escribe y la historia puede ser una historia social o psicológica o política o muy profunda pero en el fondo lo que guía la escritura es el hecho de contar esta historia y contarla casi a un lector que de nuevo es un niño solo en su cama de noche y que va a leer eso y yo creo que es lo más primordial del hecho de leer y de escribir y de leer y que la estancia en el hospital no solo que me ha recordado eso me lo aprendió de manera muy sencilla y muy concreta muy poca intelectual bueno tiene momentos antes decía Filip que tiene momentos de humor realmente está plagada de situaciones no cómicas pero sí irónicas como la visita que le hace François Hollande y que usted describe ahí que estaba más pendiente del atractivo físico de la enfermera que de su estado de la cirujana de la cirujana concretamente además lo relata como diciendo ¿volvió a hablar después con François Hollande sobre este episodio? no pero él me mandó luego escribió un libro que tuvo bastante éxito en Francia sobre su propia experiencia de presidente y me lo mandó con una dedicación que que hacía alusión a eso pero nunca lo vi lo vi más sí, lo vi como lo cuento lo vi dos veces porque lo que ha pasado es que un día él dio una medalla a la legión de honor a uno de los antiguos de Charlie que era un médico Patrick Pelou y entonces yo fui yo estaba en el hospital todavía entonces yo fui con la policía etcétera y yo tenía unas horas antes de volver al hospital yo fui al palacio presidencial para atender la la ceremonia y luego había como siempre suele haber un pequeño cóctel y en aquellos tiempos no podía comer nada pero sí podía beber entonces yo me acuerdo muy bien porque eso pasó dos o tres veces y yo salía borracho porque yo tomaba champaño además porque el champaño el vino además de que era la única cosa que yo hubiera podido beber agua o sumo de naranja pero además de ser aburrido no me anestesiaba porque tenía mucho daño me hacía dolor y el alcohol anestesiaba un poco entonces además que me gustaba y entonces yo estaba con mi copa de champán cuando llegó a Holanda y es verdad que la primera cosa que me preguntó fue ¿y qué tal su cirujana? ¿usted la ve todavía? y eso era como ya había pasado un tiempo cuatro meses después entonces me dije pero qué memoria tiene él al menos de las mujeres y entonces le contesté que sí que por supuesto la veía y que la iba a ver de nuevo para varias operaciones y él me dijo qué suerte tiene y entonces me quedé me hizo reír y luego cuando contaba la historia a amigos y sobre todo a amigas se escandalizaban de que me hubiera dicho eso pero a mí no me escandalizaba a mí me hacía reír y para mí era la vida entonces lo que me gustaba en eso era perfectamente natural y yo pienso que yo no sé para los demás pero para mí como paciente y como hombre que había pasado por eso lo que más me gustaba era que la gente fuera natural entonces los defectos de la gente no me molestan nada lo que me molesta es cuando empiezan a fingir la impostura la impostura aunque lo entiendo porque la gente cuantas veces he visto gente entrar en mi cuarto de la habitación en el cuarto del hospital y sentirse qué cara tengo que poner y cómo tengo que estar hombre sea lo que eres ya está bien así pero no es tan fácil y lo entiendo perfectamente y eso que no sabía lo que pasaba en el corredor que eso me lo contaba mi hermano de la gente que llegaban totalmente así temblando temblando cómo lo voy a ver cómo está porque se imaginaban yo pienso que imaginaban que iban a ver Elephant Man el hombre elefante algo así pero en el momento que era realmente espectacular con el hueco nadie vio el hueco porque yo tenía una venda y nadie absolutamente nadie vio eso yo solo lo veía y mis enfermeras y médicos de hecho él lo explica no estamos perdón no estamos destripando nada lean el libro porque estos comentarios jocosos que está haciendo están perfectamente escritos relatados y de una manera magistral yo creo que que no se puede escribir mejor algo tan tan doloroso tan duro pero tan luminoso como decía como su experiencia de la forma en que lo ha relatado por ejemplo esa ese hablando de personas que son puro postureo el día anterior al atentado la figura de Michelle Hulebeck estaba muy presente estaba muy presente también en la reunión previa a la matanza y él lo describe como un estamos en el mismo sello editorial pero como vaya telita con Michelle Hulebeck además le tocaba escribir el artículo ese grado de humor también con una persona que era todo lo contrario a usted y sin embargo era el escritor de moda en Francia y volvemos a lo que decía Shakespeare nada es lo que parece él había planteado la novela que estaba presentando en aquellos momentos y que usted estaba viendo en la televisión esa mañana del atentado era la posibilidad de que llegara presidente del gobierno del gobierno francés un islamista la obra su misión un islamista suave un islamista suave sí sí pero yo me acuerdo yo tuve peleas con gente antes del atentado al respeto sobre esta novela porque como lector yo hablaba de yo siempre me quedo sigo aunque crítico cultural yo sigo siendo un niño y si leo una novela yo no leo un discurso político yo leo una novela entonces cuando vi a gente incluido amigos juzgar hablar de esta novela como si fuera un discurso político contra los musulmanes o incluido se puede decir para los musulmanes porque al fin la moral del narrador parece en su misión que por fin no está tan mal este régimen islamista donde las mujeres están en casa haciendo la cocina y disculpa que lo diga abriendo las piernas ¿entiendes? y y por fin al narrador no le molesta tanto eso pero eso es el narrador no es el autor el autor que yo sepa no es un político no es un sociólogo no es un psicólogo es un novelista cuenta una historia ¿qué significa eso? significa que igual yo no hice una novela pero yo lo hice como una novela en el sentido que es un cuento es decir que precisamente escribimos cuentos o novelas sea de ficción o no de ficción porque no queremos escribir discursos políticos sociológicos o así contamos historia para explorar un mundo con su ambigüedad sus zonas negras o grises o sangriantas pero sin dar conclusiones si quien quiere saber lo blanco y lo negro de la vida y donde está la buena puerta para salir y para entrar este que no que no lea novelas o que lea malas novelas pero se sabe muy bien que el niño puede leer cuentos horribles que cuentan historias terribles con todos los crímenes posibles y entonces él con eso experimenta también la vida y su propia imaginación y eso no va a hacer de él un criminal al contrario entonces en este caso es igual yo pienso yo no sé porque yo no hablé de eso con él pero yo veo muy bien como Huelbeck ha podido desarrollar su imaginación con esta idea de además muy cómica de un islamista suave que vive el ministro vive en la casa de un escritor que fue muy famoso y en Francia que en los años antes de la guerra y posguerra que se llamaba Jean Polon que además era un alcohólico tremendo y él lo pone viviendo en su propio piso y él juega con eso y hay muchas cosas así que son para quien sabe que son muy cómicas y entonces cuando ya viene el humor con el humor el humor impide llegar al discurso y al serio de eso para eso tenemos lo suficientemente políticos y todo eso además y y sobre todo hoy sociólogos sociólogos de prensa que dicen lo bueno y lo malo y no la novela y el cuento como el mío porque es un recién es un cuento es necesariamente ambiguo cuenta una historia y el lector entra en esta historia y tiene sus propias emociones y pensamientos en esta historia que pertenece al lector y como lector le podemos decir Filip que se ve que no hay odio no hay en ningún momento revancha no hay hay más miedo que odio miedo a veces si yo tuve miedo yo me sentía muy frágil después y incluido yo lo escribo yo tenía miedo a los jóvenes árabes que yo podía encontrar en el metro pero yo tengo que decir también que yo luché contra esta miedo en el momento mismo lo que siempre dije es que cuando yo solo cuento una historia pero hubo varias que en el metro y incluido hasta el 2017 yo tuve miedo viendo jóvenes un día uno que estaba mirando sobre su móvil cosas de realmente de guerra islamistas y todo eso y yo pasé por un miedo diciendo pero este va a salir una pistola o explotar con una bomba yo estaba frente a él y yo estaba con mi mi esposa que me hizo enseñar porque es ella que lo vio primero y ella yo la veía descompuesta le cambió la cara le cambió la cara primero porque tenía miedo para mí y yo vi y yo me acuerdo muy bien yo pasé un miedo tremendo hacia calor entonces el calor el calor permitía disfrazar el sudor se podía sudar por el calor y no por el miedo y entonces pero lo que pasa que fue muy importante y eso me ha pasado yo me quedé en el sitio yo no yo tenía por supuesto deseo de bajar a la primera estación y esperar el tren siguiente pero no lo hice y yo porque la primera vez que eso pasó yo me acuerdo muy bien que pensé si tú bajas una vez vas a bajar siempre y aquí sí vas a entrar vas a a volverme víctima del miedo y entonces yo no yo resistí era la manera de luchar contra ese miedo eso y por fin este miedo pasó eso no significa puede ser que mañana haya otro atentado otro atentado igual y pero no se puede vivir con esta idea y menos todavía una persona como yo que pasó por eso porque entonces yo tengo que luchar un poco más porque ha sido víctima he sido víctima pero yo no me puedo yo no puedo vivir en este estado de víctima yo lo rechazo como en las ceremonias yo no voy a las ceremonias de víctimas no me interesa y yo lo rechazo en lo íntimo es decir que por supuesto lo sé que yo lo fui y que en cierta medida lo soy todavía pero yo no quiero vivir como eso una actitud muy valiente porque además podía haberse regodeado no sé si entiende la palabra en el momento en que relataba el momento del atentado y sin embargo la figura de los dos asesinos los hermanos Kouachi los muestra como unas botas y solamente con una palabra que que iba como martilleando que era ala es grande ala es grande es lo que vi es lo que oí ni más ni menos entonces cuando me preguntaban si yo iba a perdonar primero quien soy yo para perdonar y segundo ellos no están aquí más porque han muerto para pedir perdón y tercero a quien voy a perdonar a dos piernas negras que es lo que vi entonces mi problema nunca fue perdonar o no perdonar para mí no es una pregunta válida ala es grande para usted hasta el momento del atentado había significado siempre como un grito de paz bueno es vinculado con mi experiencia yo había sido reportero en varios países árabes en una vida anterior no mucho pero algunos años yo iba y yo conocía un poco como bien refleja esa alfombra que compró no además una alfombra que le acompañó sí, sí alfombra iraquí y todo pero por supuesto cuando algunos de ustedes han ido en países árabes si tienen una casa o un hotel cerca de una mezquita se despierta a las tres o cuatro de la madrugada con el primer rezo y entonces significa así la llegada la llegada del alba y una cierta paz obviamente y así lo viví durante años cuando yo iba en los países árabes y aquí de nuevo yo vuelvo a eso este este llamada a Dios a través de en este momento del alba que llega y todo eso antes del alba se había vuelto una caricatura grotesca y sinistra y y sangrienta que dicha por dos pobres imbéciles que no es una cosa terrible y como todas las cosas absurdas y terribles tiene una parte cómica se le puede ver una parte cómica a lo que pasó en en se riebdo si es cómico porque hay una cosa cómica en tanta imbécilidad no sé cómo explicarle pero yo pienso que si uno trabaja en un sitio así como charlie está acostumbrado a reírse de todo y sobre todo de lo más terrible porque reírse de las cosas normales o que no tienen que ni pintan ni dan color eso todo el mundo lo puede hacer pero la idiosincrasia profunda del humor es de reírse de lo que no es cómico y como es aquí donde empieza el trabajo Filipe ¿cómo cómo vivió usted esos momentos posteriores que mientras usted se estaba recuperando primero del shock absolutamente dramático y emocional el resto del mundo estaba con lazos y con un lema que era yo soy charlie hebdo hubo una manifestación de apoyos la siguiente tirada de charlie hebdo fue monumental ¿cómo lo vivió usted y qué pensaba en esos momentos? no yo lo viví como un hombre que estaba entre dos bloques y en la morfina y entre como decía muertos y vida en mi cuarto de hospital es decir que lo viví como un fenómeno muy lejos de mí y que no me no me no me no me tocaba no me tocaba como yo lo resumo en el libro con una fórmula yo no era charlie yo era chloe que es el nombre de mi cirujana lo que me importaba en aquel momento era mi cirujana y mis enfermeras no era la gente que estaba en la calle por supuesto que ahora y desde hace tiempo yo pienso que fue un momento muy importante esta manifestación por fin fue la manifestación la más importante en Francia desde la liberación que yo sepa entonces de en cuarenta y cuarenta y cuatro entonces fue realmente un momento sumamente importante pero para mí en este momento la verdad que tengo que decir y que escribir es que no me importaba ¿Usted que fue además más multitudinario por el hecho de que se había producido en una revista satírica donde se había satirizado y nunca mejor dicho una figura a través del humor intocable Charlie Hebdo unos años antes había hecho se había hecho eco de las había hecho todo el apoyo a las caricaturas de Mahoma del semanario danés por una razón de de principios yo me acuerdo muy bien haber hablado de con Char que ha muerto el 7 de enero de las caricaturas daneses y él que en Charlie son muy buenos dibujantes la mayor parte de ellos y él sabía perfectamente que la mayor parte de estas caricaturas daneses eran malas cuando digo malas artísticamente eran malas no eran cómicas pero eso no era el problema el problema era el contenido en esta sociedad vamos a aceptar que no se publican caricaturas porque hay amenazas de muerte que vienen de un grupo sea islamista podrían ser eran islamistas pero cualquier grupo que sea entonces Charlie que es un diario un semanal satírico de dibujantes no tenía otra opción que de publicar estas caricaturas para decir nosotros somos libres y queremos un mundo libre donde se publican caricaturas aunque estas caricaturas no nos gusten eso era el sentido de la publicación de hecho el día 7 de enero en la reunión estaban hablando de la libertad de expresión sí, sí estábamos hablando de eso porque ya hace rato que olíamos que había un problema con eso y que este problema ahora estamos creo que hundidos en eso porque lo que estábamos oliendo ya es que de un lado la ¿cómo decirle? es una mezcla muy compleja de individualismo de lucha de todos tipos de minoridad que se sienten como víctimas y que se viven casi todo el año y sienten 24 por 24 como víctimas y entonces las cosas empezaban a ser difícil porque no se podía caricaturar a tal persona porque pertenece a tal grupo y no a tal grupo porque y etc porque aquí uno es racista y aquí uno se critica a los que tienen que tienen una pierna menos y aquí a tal grupo y tal grupo y así no se puede más hacer ningún tipo de caricatura de nadie y sentíamos que subía eso de la incapacidad de entender lo que es una caricatura es decir la incapacidad de tomar distancia no sólo con los otros sino con sí mismo porque por supuesto si empiezo a rechazar por ejemplo gente que van a caricaturar los periodistas franceses y hacer bromas burlas de ellos si empiezo a decir que es una falta de respeto hacia mí pues la caricatura no es posible porque llegó este concepto de respeto pero el concepto de respeto si lo piensan un minuto es muy ambiguo porque es una cosa muy íntima a quien me hace falta tú me haces falta respeto pero es una cosa que yo siento yo pero si eso se vuelve la ley en que vivimos no se puede decir ni dibujar nada más de nadie llegar al extremo de tener que dibujar sí porque el respeto es una cosa totalmente subjetiva un paranoico que tiene derecho a vivir en esta sociedad piensa que a todo el mundo le hace falta el respeto entonces de él no se puede decir nada y cree que en los momentos actuales que se está viviendo ahora en esta sociedad en Francia en España en cualquier otro país usted que conoce también España y como ven habla muy bien el español cree que esta sociedad está un poquito ha pasado unos límites en donde todo el mundo se puede sentir ofendido por cualquier matiz y que falta reírse un poquito más no sé porque yo no soy habría que generalizar es muy complejo pero lo que yo siento desde mi punto de vista es que de un lado se ha puesto mucho más difícil al menos en los periódicos porque cada vez hay más gente que se siente ofendida por cualquier cosa y de otro lado hay mucha violencia y verbal y todo en la red en Twitter en todo eso aquí la gente se desencadena entonces a veces es mejor no entrar los fenómenos parecen contradictorios pero avanzan mano en la mano para decirlo así cómo analizarlo yo no lo sé yo constato que eso pasa de un lado cada vez más violencia insultos cosas feísimas horribles sin ningún tipo de busca formal y de otro lado una dificultad para los diarios los semanales y todo tipo de institución vamos a decir a a burlarse y a tomar distancia con las cosas porque siempre son agredidos por gente que le dicen tú me haces falta respeto o por grupos que hacen eso entonces el doble fenómeno es interesante y yo veo que la prensa está como tomada entre dos tijeras y yo no sé a qué yo veo que es un cambio muy fuerte y no sé a dónde va a llegar yo no soy al menos yo voy a ver un adivino griego como los antiguos y tú sabes cómo pasa dicen la adivinanza nadie la entiende y pasa lo que pasa y entonces después ya veremos yo me gustaría que alguien le pudiera preguntar algo a Filip podríamos estar un buen rato hablando el libro está lleno de referencias literarias por ejemplo pues sobre todo Kafka porque dice que tiene una gran capacidad de humildad de la humildad del hombre que sufre pero también referencias de Hemingway de Baudelaire muchos muchos escritores y también la música está muy presente supongo que por la afición del jazz Bach por supuesto sí claro ¿qué sentido para usted Bach y las fugas que tienen que ver con su libro que nos ha parecido me parece fascinante sí bueno Bach ¿cómo decirle? primero yo pienso que tiene que ver con el hecho que cuando me despertaba a los fines de semana cuando yo era niño y adolescente su música me despertaba porque mi padre la estaba escuchando y segundo me di cuenta que en cada momento importante yo siempre escuché a Bach pero que siempre en momentos importantes incluido yo me acuerdo muy bien la depresión que tuve en mi vida en un momento yo escuchaba mucho sobre todo a las partitas y a las fuguetas y todo eso por piano tocada por Glenn Gould el pianista y entonces eso es porque yo pienso que siempre Bach me ha dado a la vez consuelo y fe y una cierta humildad fe en la vida por supuesto se sabe bien que Bach él parece realmente que Dios le ha se conoce la broma que dice que es Dios que tiene que agradecer a Bach de haber existido y no el contrario pero es una broma bastante que me parece justa en el sentido que exactamente parece que si Dios existiera el lenguaje que el mejor lenguaje que hubiera podido tener para dar sentido de la presencia al mundo y del hecho que en este mundo somos pocas cosas y a la vez somos todo el mundo cada uno de nosotros es Bach que lo permite entender sentir entonces cuando yo estaba en mi cuarto de hospital realmente Bach me da esta paz que yo estaba buscando yo estaba buscando esta paz de manera obsesional seguramente por alejarme lo más posible de lo que acababa de vivir y del ruido como decía creo que fray luís de león el ruido mundanal entonces pero hay también el cielo estrellado y todo eso tiene que ver con Bach también y también Bach como toda la música muy fuerte así el jazz que me gusta y tiene mucho que ver con el silencio y yo necesitaba silencio que en el hospital no hay mucho silencio al contrario de lo que uno puede pensar sobre todo si va sobre todo si va François Hollande ya no hay silencio eso es eléctico pero en el silencio en un servicio de urgencia no hay silencio ni día ni noche entonces Bach me permite a la vez tomar paz llegar al silencio y darme una cierta humildad a través de un placer porque un placer profundo casi matemático también porque la obra de Bach es la obra de un matemático como muchos músicos entonces es lo que puedo contestar ahora se podría hablar hasta mañana de Bach pero Bach me contestaría cállate y escucho escuchamos otra pregunta mencionaba también a Elvin Jones uno de los grandes de la música jazz y que estuvo muy presente en esa mañana del día 7 porque si no hubiera mostrado el dibujo lo explica muy bien en el libro y les recomiendo que ese momento en el que hace una concatenación de sucesos si yo no hubiera si no me gustara Elvin Jones hubiera mostrado esa fotografía no la hubiera mostrado a Sharib es decir una serie de cositas que hace Elvin Jones será el percusionista de la batería de John Coltrane es un hombre magnífico hay una pregunta para aquí sí bueno lo primero que me ha parecido magnífico el libro o sea es de los libros que he leído últimamente que más me ha impresionado he quedado subyugada como quedaréis los demás cuando lo leáis por la personalidad por la luminosidad que decías me parece un libro luminoso de hecho cuando yo lo he recomendado a gente me dicen el atontado que fue tan horrible y tal y digo no no es una es una visión muy positiva entonces quería saber primero si esto forma parte de su forma de ser anterior o es de estas veces que dices la tragedia ¿cómo voy a responder yo a una tragedia o a una situación tan difícil porque me parece que es una es una serenidad un no hablar mal de nadie un no decir por qué me ha pasado esto a mí uno flagelarse exacto eso me sorprende o sea es decir bueno si alguna vez me pasa una cosa de esas quiero reaccionar así y eso por un lado y segundo ¿por qué las lecturas de la montaña mágica y la muerte de la abuela que parece que choca con esa visión positiva que ahí sí que parece que es un poco regodearse en cosas más dramáticas bueno muchas gracias por las las preguntas la primera resulta muy difícil contestar porque yo ya no sé si es que yo nunca supe cuál era mi idiosincrasia y mi carácter antes yo conozco muy bien como ustedes seguro demasiado mis defectos y la paz de que y la luminosidad que usted yo solo puedo decir que yo creo que la tuve en mi primera niñez yo creo que era yo era fui un niño hasta cierta edad pero realmente en la primera niñez de yo estaba en mi mundo y este mundo estaba muy vinculado con una luz una tranquilidad una paz muy fuerte y al menos siempre me lo dijeron los adultos de aquellos tiempos y luego yo encontré de nuevo eso en la depresión que que le conté ahorita que eso ocurrió en los años 2000 que nunca me impidió trabajar ni nada pero sí unos meses pero muy poco y yo encontré de nuevo este estado de de luz y de empatía casi absoluta con la gente que me que me rodeaban eso durante unos meses y de nuevo yo encontré eso cuando estaba en el hospital desgraciadamente yo creo que ahora lo perdí de nuevo para decir que también el carácter es una cosa el movimiento y tenemos como varias semillas creo es como un prado donde hay varias semillas y a veces crecen y a veces o como árboles que dan frutas durante una estación una temporada y luego durante 10 años no dan y luego dan de nuevo yo pienso que está este estado de mente que yo tuve y que yo realmente creo me permitió escribir este libro y me permitió creo escribir lo mejor de lo que he escrito en mi vida a veces sea un artículo o así es siempre vinculado con este estado que usted cuenta entonces yo espero que no lo he perdido todavía totalmente porque es lo que me permite realmente llegar a lo más profundo sin sí como en un camino muy claro de lo que hay que hacer y lo que hay que escribir sino como mucha gente yo me yo me pierdo en cosas secundarias que me enojan que me y que que me no que no me conducen a a donde tendría que ir y la segunda pregunta sobre la montaña mágica y la muerte de la abuela de Proust es complejo yo pienso que la montaña mágica hace rato que lo quería leer y que nunca había tenido el tiempo o nunca me había dado el tiempo de leerla entonces yo pensé pero era una intuición que era el momento de de leerlo y yo tenía un pequeño recuerdo que yo no cuento en el libro yo tenía una muy buena amiga que me había dado su ejemplar de la montaña mágica que es el que leía en el hospital de Bolsillo y ella me había dicho que cuando era adolescente o joven los dos libros que le habían dado al acabarlos una fiebre pero una fiebre física a 40 y 41 uno era 100 años de soledad de García Márquez y el otro era la montaña mágica y entonces bueno esta amiga es un poco loca pero es una muy buena lectora y entonces yo pensé y muy sensible y yo pensé bueno acaso es el momento de entrar en este camino por supuesto yo conocía la historia pero lo que pasó es que al leer a empezar a leer la historia que se pasa en el sanatorio de Davos yo enseguida me sentí muy cerca de Joaquín el primo que ya ha pasado mucho tiempo aquí y que sabe que nunca va a salir de aquí y el otro está muy impaciente por salir y cuando empecé a leerlo ya hacía como 10 o 15 días que yo estaba en el hospital y yo ya estaba en la situación de Joaquín yo ya sabía que no iba a salir muy rápido y que de cierta manera yo estaba en la montaña mágica y entonces leerlo fue lo que tendría que ser yo pienso cada gran lectura en la vida una experiencia interior que me acompañaba no me daba recetas ni ni me abría el camino aunque un poco pero solo me acompañaba y lo de Proust es otra cosa porque Proust siempre lo he leído desde la adolescencia lo conozco casi como mi bolsillo es decir que nunca más leo Proust desde el principio al fin yo entro en cualquier pieza de capítulo yo conozco los personajes son viejos amigos y ya y entonces yo pedí a Proust porque como yo sabía que este cruce iba a ser largo yo necesitaba una de estas obras que es muy íntima que conozco perfectamente y entonces yo me acuerdo que a un momento hubo un primer bloque yo lo cuento y yo decidí leer la muerte de la abuela porque al principio al ir al bloque me pensaba yo iba no a la muerte pero a algo que se acercaba a eso porque en fin nunca se sabe si uno se va a despertar y en qué estado y yo decidí leer la muerte de la abuela primero para darme una conciencia muy clara de lo que era la muerte que llegaba porque en mi caso no llegó la muerte como en una enfermera como una enfermedad sino que llegó llegó de repente en dos minutos alrededor de mí y entonces Proust me daba otra experiencia que me permitía como un espejo deformante pensar la mía luego para disfrutar porque Proust es muy cómico y especialmente en este momento y muy preciso y luego también para comparar los médicos de quienes él habla y los médicos que yo tenía yo y yo me yo me yo me di cuenta por supuesto que el mundo de Proust está todavía el mundo medical de Proust está todavía más cerca del mundo de Molière donde los médicos son incompetentes que del mundo mío donde los médicos son competentes son competentes pero incluido aquí son impotentes siempre hay una cierta impotencia no me pueden dar las sensaciones que tenía antes no me pueden permitir comer como comía antes hay cosas que no pueden hacer nada imperfecta y luego había por acabar un cierto dandismo en el sentido que yo me dije bueno antes de bajar al bloque voy a leer la muerte de la abuela voy a leer la historia de una muerte que llega y eso me va a dar fuerza y fuerza en mi terreno que es la lectura la literatura era una manera para el paciente que era inmóvil con sus tubos y todo de como en una guerra poner el campo de batalla en mi terreno no sé si me entiende perfectamente vamos a ir acabando pero si hay alguna pregunta más si por aquí hay un par de es que es tan interesante podríamos estar horas pero verdad que sí yo espero que se lo estén pasando bien dentro de lo que supone escuchar soy hablador no no fenomenal además es un placer escucharle bueno yo quería no he leído todavía el libro o sea que no puedo hacer ningún comentario sobre él pero yo quería comentar usted ha dicho que en la época en que escribió el libro fue una época de paz y serenidad entonces yo lo que me pregunto es que ahora que ya el libro está escrito que no está usted inmerso en la escritura de los hechos que ya puede ver y analizar la situación que vivió usted y sus compañeros desde otra perspectiva distinta de cuando estaba escribiendo sigue sintiendo esa paz y esa serenidad o ese estado de usted ha cambiado desde entonces voy a contestar de manera ambigua yo pienso que por otras razones también mi vida ha cambiado bastante desde aquellos tiempos yo sigo teniendo esta paz esta paz por otro lado yo intento controlar la la guerra que puede volver de nuevo frente a la actualidad es un momento muy difícil para todo el mundo estamos en un mundo que se ha vuelto muy angustiante y como todos yo me siento muy angustiado por el porvenir y lo que significa y me resulta muy difícil a veces no ver lo que hemos vivido como un señal más de que algo no funciona en este mundo por razones políticas económicas ecológicas pero todo está vinculado hay algo que no funciona pero entonces yo siento eso pero en este caso yo siempre me digo y espero pronto hacer lo mejor que puedo hacer cuando escribo crónicas es guardar la distancia y el humor y conservar el humor y lo antes posible cuando tengo ya un proyecto ponerme de nuevo en este estado que les contaba para escribir que es la mejor cosa que hay que hacer para alguien que escribe es decir volver a este estado casi infantil que le permite contar una historia quería preguntar a alguien me parece que había aquí una última buenas tardes enhorabuena por su ánimo y por su español que me parece magnífico unas cositas muy breves usted tiene amigos musulmanes y que le dicen a usted y usted como los ve ahora después de lo que le ha ocurrido o hay temas que usted no toca con ellos gracias públicamente no no escribo sobre eso y yo no escribo a respeto porque yo no me siento competente en el sentido en el sentido que primero yo no sé que son los musulmanes es decir que si yo veo en mi vida yo conozco bien más o menos bien tres tres hombres que son musulmanes alrededor de mí más algunas mujeres pero yo no puedo ponerle bajo el sombrero musulmanes que son totalmente diferentes de nacionalidad de cultura de manera en su manera de practicar la fe entonces si yo ahora yo siempre empiezo por mi propia experiencia directa me resulta muy difícil pensar los musulmanes eso entonces eso hace que me resulta difícil hablar públicamente o escribir textos sobre eso por supuesto que como pueden imaginar me lo han pedido pero yo siempre me negué casi siempre me negué a hablar de eso luego los islamistas es otra cosa es un movimiento político que tiene metas y que está conduciendo una guerra y sobre todo una guerra dentro del mundo musulmano yo pienso que nosotros fuimos víctimas de esta guerra también son gente que tienen como todos los fanáticos que quieren tomar el poder sobre una religión para que todo el mundo piensa que esta religión son ellos y yo me imagino que no hay que caer en eso como lo hacen por eso es complicado decir los musulmanes y asilimarlos a los islamistas porque es precisamente lo que quieren los islamistas que solo vemos a los musulmanes como islamistas o como riesgos de islamistas y entonces por supuesto tampoco quiero caer en eso porque eso es una es caer en la trampa del enemigo y generalizar y generalizar lo que precisamente mi libro nunca hace y que yo intento nunca hacer en mis crónicas tomando camino travieso para eso acaso es cobarde de mi parte pero yo no pasé 20 años estudiando el mundo musulmán en países árabes en Irán entonces yo no me siento competente para hablar de eso como mucho ha manifestado que cuando le han preguntado si después del atentado que sufrió o de la sala Bataclan se podían cerrar las heridas de la Francia las heridas de la Francia multicultural y tal vez ahí ha manifestado que bueno culpa tal vez a los políticos de no haber sabido explicar a los franceses blancos que en la Francia de ahora también hay ciudadanos franceses árabes y africanos bueno hace eso yo sólo yo sólo siempre regreso a la experiencia propia que tengo y hace casi 30 años casi 30 años un amigo historiador que de hecho ha pasado muchísimo tiempo es un hispanista pero que es de origen judía y de de Argelia y que conocía muy bien el Mediterráneo y la historia de eso y hablamos y hace 30 años él me decía que los políticos franceses tenían la culpa de no haber preparado Francia al hecho de que como él decía en aquellos tiempos su color de piel iba a cambiar eso es el papel de los políticos cuando hay una migración una migración que quisimos en Francia porque son gente que vinieron para construir nuestras carreteras y nuestros edificios en los 70 y 70 y entonces por supuesto que eso iba a tener consecuencias que esa gente iba a hacer hijos que iban a tener hijos y que se iba a desarrollar entonces había que preparar la sociedad a eso pensar la educación con eso bueno en fin tener el campo abierto y la mente abierta y pensarlo eso nunca se hizo y yo siempre me recuerdo lo que me decía este amigo hace 30 años en fin de los 80 y el resultado que no ha pasado nada si han dado dinero para construir el centro social y que se yo etcétera pero no se ha pensado la situación y no se ha preparado la población a aceptarlo para vivirlo y entonces eso es el problema de siempre es hay una realidad a veces esta realidad te gusta a veces no te gusta pero es la realidad y hay que enfrentarla para pensarla y aquí la realidad fue durante sí casi 30 años ocultada entonces por supuesto a un momento eso explota y explota de manera terrible o ridícula o con una ideología horrible pero ideología que viene de todas partes de la derecha pero también de la izquierda y todo el mundo se dice a decir cosas terribles y que todavía no tienen nada que ver con la realidad entonces pero parecía que sí Filipe porque el mundial del 98 lo gana una Francia multicultural donde donde sí pero era pantalla era pantalla eso me acuerdo muy bien porque lo hablábamos con mis amigos de izquierda y olíamos toda la sabíamos lo que pasaba detrás de eso en los suburbanos y todo eso entonces no puedo decir que era malo era mejor que nada de que de repente algunos arabes y negros representaban Francia porque eran parte de Francia pero sabíamos muy bien que detrás no pasaba nada era como fuegos de artificio y que realmente no existía una base es decir que la política no se hizo detrás hubo palabras palabras se hinchó todo pero no pasó nada entonces o pasó muy poco y entonces el resultado lo vemos después entonces porque por supuesto que cuando Zidane llega eso da mucha esperanza supongo a los niños de barrio pero luego es más difícil que decir que bien después hay que hacer una política en las escuelas en los barrios y todo eso y eso es muy difícil es oscuro necesita gente gente que tienen la voluntad de hacerlo que hay gente que son siempre muy mal pagados además entonces y eso no se hizo hay una película al hilo de lo que decía y finalizamos ya con 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 la charla magnífica con Filip una película se llama El odio Len de Mathieu Kassovitz de 1995 creo que es que es demoledora donde ya avanzaba lo que podía lo que podía ser no sé si la han visto alguno de ustedes es una película magnífica el último o penúltimo que yo he leído premio concur incide en lo que usted está contando el de Martí en español es nosotros después de ellos si si es lo que usted está señalando y es de ahora mismo vamos debe ser unos meses si si yo lo leí y además lo encontré Nicolás es un buen libro y una buena novela lo que pasa para resumirlo y acabar es que yo no sé en España pero lo que sí siento en Francia es que los jóvenes y no solo los jóvenes de barrio lo siento en mi propio diario tienen rabia por el mundo en que están llegando y y frente a lo que hay que llamar el egoísmo de las generaciones anteriores que no supieron pensar y anticipar lo que iba a pasar en muchas cosas y entonces esta rabia para mí es obvia y yo siempre frente a eso por supuesto van a decir pero los jóvenes pueden ser tontos y no tener razón y todo eso por supuesto tontos hay viejos y jóvenes igual pero yo me acuerdo siempre de Molière el autor de teatro y a pesar de todo Molière siempre da la razón a los jóvenes porque son el futuro y y y aquí también es de nuevo la realidad la realidad es la juventud porque estarán aquí cuando nosotros hayamos muerto y entonces son ellos que van a encargarse del mundo que viene y entonces es muy difícil pensar que tienen y muy doloroso pensar que tienen tanta rabia y que esta rabia por por gran parte es se justifica y diciendo eso yo lo tomo todavía con paz en el sentido que yo no pienso que la culpabilidad llegue a ningún sitio no me siento culpable es un poco degustant sucio lo de la culpabilidad permanente no hay que sentirse culpable hay que pensar la realidad y ver que se puede hacer cada uno yo lo que puedo hacer es escribir es mi oficio yo no soy político entonces y que los políticos los políticos hagan lo que tienen que hacer que es precisamente pensar en cómo organizar la vida en común en una sociedad pues el año que viene no se puede acabar mejor bueno el año que viene se celebra el proceso contra los inductores del atentado usted tiene que asistir en calidad de testigo y solamente quería preguntarle cómo va a afrontar si va a ser duro porque usted ha dicho que le aburre si me aburre terriblemente yo tengo que ir a este proceso porque tengo que ir tengo un abocado como todas las víctimas y las víctimas pero la verdad es que no me interesa mucho yo quisiera pasar a otra cosa pues me parece muy bien y nosotros lo que sí que le queremos agradecer es que haya nos haya brindado con esta maravillosa obra el colgajo agradecer a Lorenzo Silva que creo que está por aquí allí que el director de Getafe Negro que haya podido traer esta maravilla de escritor de persona que es Filipe Blançon agradecerle este viaje que nos ha mostrado y ese optimismo y como decía la señora ojalá que no tengamos nunca que pasar por un trance así pero afrontarlo con la humildad y con la con el humanismo con el que usted lo ha afrontado es una lección de vida muchas gracias por esta novela léanla y disfrútenla gracias Filipe le dejamos con Bach gracias